Con su calificación, número dos, para echar a volar su imaginación y creatividad, número dos, para reforzar, para reforzar un poquito, esta parte que tenemos de la autoestima, a mí me da mucho gusto que tengan ese valor. Buenas tardes, pues estamos en el día temático de los llamados Sombreros Locos, estamos en la Escuela Secundaria General México 2010 y son los alumnos participantes en este día temático. Aquí están algunos grupos con su participación y con la presentación de sus números. Gracias a todos sus profesores por participar en estas actividades, pero ahorita lo que vamos a hacer, escúchenme bien, no voy a repetir indicaciones. Estamos pues aquí viendo la creatividad de nuestros estudiantes, la maestra de LIDET y son los alumnos que están participando con su creatividad, con su presentación. Aquí están, aquí están, y en un momento creo que se va a seleccionar al ganador. Entonces aquí estamos, reunido la maestra Uriéndira en la conducción del programa. Hola maestra, aquí están los estudiantes de tercer grado, pues en esta actividad siempre muy importante para la formación de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Hoy jueves, hoy jueves 24 de marzo de 2022. Por aquí, vamos, Rumi. Aquí están los estudiantes de tercer grado, que están los estudiantes de tercer grado. Un aplauso para nuestros compañeros, los primeros, los primeros. Gracias, los primeros. Gracias. ¡Aplausos a las palmas! ¡Aplausos a las palmas! Pero, ¿cómo se te ocurrió esta idea de tu sombrero? Pues, estaba pensando en un buen diseño para un sombrero y pues recordé que existían los ajolotes, ¿no? Así que, pues, decidí hacerlo de un ajolote porque pensé que quedaría bien con el estilo de un sombrero. ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso! ¡Aplausos a las palmas! Siguiente, también muy original. Vente, muñequita, gracias. ¿En qué te inspiraste para este diseño? Vean sus plumas y todo. La película de Alicia en el País de las Navarrias. ¿Alguien que conoce a este personaje? ¡Bien! ¡Bien, gracias! Aquí están nuestros alumnos participando. ¡Bien! 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 ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Bien! Este es más, usted es muy creativo. Vean, qué bonito. Pues bueno, ahorita seguimos grabando. Estamos en la Escuela Secundaria General México 2010.